Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito quien te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo muy solito va Camina, camina, ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que el camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el vendaval Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Mi comadre María Rivera En Nueva York Con mucho gusto Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito quien te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo muy solito va Camina, camina, ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que el camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el vendaval Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito del alma Senderito de amor Amor, senderito del alma Amor, senderito del alma Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Amor, senderito del alma Amor, senderito del alma Tanta caleña Tanta caleña tan linda que hay Y yo no sé a quien mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quien amar Las caleñas con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Las caleñas con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Cumbia, batuta, a la gozadera Música Música Tanta caleña tan linda que hay Y yo no sé a quien mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quien amar Las caleñas con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Las caleñas con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Las caleñas con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Las caleñas con su caminar Las caleñas con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Sabrosura Sabrosura Loquito por ti Loquito por ti Loquito por ti Yo que vivo hasta el infinito Yo que vivo enamorado De tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi cantor Eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado De tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi cantor Eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Marta, la cariñosa Marta, la cariñosa ¡Jajajaja! ¡Con sabor a cumbia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Loquito por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ahí y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ahí y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mi sentimiento Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Eres la razón de mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loco, loco Loquito por ti Mamacita Loquito por ti Loco, loco, loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Cumbia, cumbia Acapulco Este es tu cumbia Se oye la lejanía Cambor Se oye esta voz de cumbia Cumbia Parece cumbia mía La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Porque se oye el dindum de tu corazón Y el mío porque yo se une Cuando canta, cuando está contento Cuando tiene frío La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Cumbia, cumbia mexicana De Colombia con mucho sabor Venezuela La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Cuando la brisa sopla, siento, y el tambor va cerquita, cumbia, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. Porque se oye el timbun de tu corazón, y el mío porque ellos se unen, cuando cantan, cuando están contentos, y cuando tienen frío, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. Cumbia, por favor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema Buscando la más linda que es mi morena La busco para darle cositas buenas Yo salgo del río sin un río abajo, compa Y sigo a correr San Jorge, mirando de playa en playa Todas las huellas que dejas tú Mirando de playa en playa, todas las huellas que dejas tú Me deslizo por el cauca, iba fuerte al mandalena Llego a boca de ceniza y no encuentro a mi morena Playera, playera, mi playerita ¿Por qué es que te vas? Mi playerita ¿Con quién tú te vas? Mi playerita ¿A dónde te vas? Mi playerita Este pobre canoero Se va a matar Este pobre canoero Se va a matar Este pobre canoero Se va a matar Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema Yo soy el canoero que rema y rema, que rema Buscando la más linda, que es mi morena La busco para darle cositas buenas Me deslizo por el cauca, iba fuerte al mandalena Llego a boca de ceniza y no encuentro a mi morena Llego a boca de ceniza y no encuentro a mi morena Yo diviso en alta mar, la estima que deja el barco Seguro que se me lleva la mujercita que quiero tanto Seguro que se me lleva la mujercita que quiero tanto Playera, playera Mi playerita ¿A dónde te vas? Mi playerita ¿Te vas a Buenaventura? Mi playerita ¿O te vas a Panamá? Mi playerita Este pobre canoero Se va a matar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra, yo me pregunto para qué sirven las guerras. Tengo un boquete en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Y otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Y seguiré esperándote con la sonora dinamita. Música 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 Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener, y es que la quiero tanto y tanto, pero me toco perder. Música Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser, y de aquel amor que quema en mi piel, que no quede nada. Que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella, porque estoy seguro que tú mi amor, que a mi me recuerda. Que no quede huella, 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 que no quede huella de ti, y de los besos que te di, para convencerme que yo, ya te perdí. Música Que no quede huella, 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 porque estoy seguro que tú mi amor, que a mi me recuerda. Que no quede huella, 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 porque estoy seguro que tú mi amor, que a mi me recuerda. Música Música ¡Al carnal! Música Cumbia Colombiana, para el mundo entero Cumbia Esta noche tengo ganas de bailar, y de ponerle al mina y la serenata Música Con mis amigos me les voy a presentar, para ponerle en la puerta una cumbia más Música Es el día de tu trato, ahí cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Me perdona los vecinos, y por vuestra algarabía Amaneciendo Amaneciendo Que preparen un acollo, que maten cuatro gallinas Amaneciendo Amaneciendo Música A mí me perdona los vecinos, y por vuestra algarabía Amaneciendo Música ¡Gracias! Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi negra serinata Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle en la puerta una cumbia más Hoy es día de sus actos Ay, cumple la novia mía Apareciendo, apareciendo Me perdona los vecinos Si formo esta algarabía Amaneciendo, amaneciendo Que preparen un sacoño Que maten cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo ¡Ahorita, amaneciendo! ¡Felicidades, amaneciendo! ¡Felicidades, amaneciendo! ¡Felicidades, amaneciendo! Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio A remolina su tabaco y se va a vender fruto maduro A remolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Camina duro La chanquetera Fruto maduro Senaida La callejera Negrita del manglar Hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Senaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Cumbia! ¡Suscríbete! 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 Estoy sintiendo que el amor vuelve ya pero esta vez yo no lo dejaré entrar que toque otra puerta que la mía se cerró que armé su trampa donde no lo vea yo ¡No...no, no! no vuelvo a amar y que se vaya el amor no no, no... que se vaya el amor no no, ¡no! No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor Adiós pues Mi lamento Andino Anoche no pude llegar a ti Hice dar un grito pa' desahogar Entonces me puse a meditar Que uno viene al mundo es pa' sufrir Y me aguantó la tormenta El mar estaba picao Y me aguantó la tormenta El mar estaba picao Peligraba mi barqueta Y yo estaba al otro lado Peligraba mi barqueta Y yo estaba al otro lado Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Pescador de mar Pescador de mar Pescador de mar Pescador de mar Y me mataba el deseo De estar contigo en el rancho Y me mataba el deseo Y me mataba el deseo De estar contigo en el rancho Porque sabes que te quiero Y no puedo sufrir tanto Porque sabes que te quiero Y no puedo sufrir tanto El pescador de Barú Se refugia en Cartagena Y siempre llora su pena Por causa de la mareta Y siempre llora su pena Por causa de la mareta Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Pescador de mar Pescador de mar Pescador de mar Pescador de mar Firme en la playa Pescador de mar Pescador de mar Pescador de mar Pescador de mar Y me mataba el deseo de estar contigo en el rancho Y me mataba el deseo de estar contigo en el rancho Porque sabes que te quiero y no puedo sufrir tanto Porque sabes que te quiero y no puedo sufrir tanto El pescador de Barú se refugia en Cartagena El pescador de Barú se refugia en Cartagena Y siempre llora su pena por causa de la mareja Y siempre llora su pena por causa de la mareja Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Pescador de Barú 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 Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida, abre tus ojos, tíra hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco o velero, aunque no llegues primero, un caballito cerrero, que no corra por dinero, un palmar, un río al suelo, un pedacito de cielo, mira bien alrededor, y verás las cosas buenas, que la vida es un amor, olvidate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida, Oye, bailemos esta cumbia. Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño, un olor a hierbabuena, una conversación amena, un romance que ha nacido, que te roba los sentidos, un parque lleno de niños, un bellísimo cariño, una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento, una música muy bella, un perfume, una estrella, mira bien alrededor, y verás las cosas buenas, que la vida es un amor, olvidate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas, que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas, que tiene la vida. Oye. 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 Y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, que todos ya llevamos una cruz. Porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente, tabacurrón. Tabacurrón, 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 pero tabacurrón, tabacurrón. Tabacurrón, tabacurrón, pero tabacurrón. Así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor. Así te quiero yo, así te quiero yo, con el más puro amor. Eso siente por ti mi sincero corazón, también dudas de mí, quizás tengas razón, porque a ti me pagaron, te han pagado con traición. Así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor. Así te quiero yo, así te quiero yo Con el más puro amor, con el más puro amor Así te quiero yo Yo te pido por Dios que no dudes de mí Porque con gran amor te entrego el corazón Como alguien que desea el fin de un dolor Como quiero mi vida, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Con cariño para ti mi amor Siempre seré sincero, te lo juro por Dios Tú no tendrás traiciones, traiciones de mi amor Que vivamos por siempre toda nuestra pasión Eso es lo que desea mi propio corazón Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Si te quiero yo, con el más puro amor Eso siente por ti mi sincero corazón También dudas de mí, quizás tengas razón Porque a ti te pagaron, te han pagado con traición Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo ¡Eva! ¡El barrigo para Pumayán! ¡Marciadito para el sur! ¡Marciadito para el sur! ¡Marciadito para el sur! Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con la pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con la pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con la pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentiras mentirosas Siempre con mentiras, mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con la pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con la pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y tú no tienes, tú no tienes corazón ¿Qué voy a hacer con la pasión? ¿Qué voy a hacer si me dejas? ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes corazón ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes corazón Mejor me voy de esta vida Mejor me voy de este mundo Y así nos sangra, me voy de esta vida Y así nos sangra a la herida Ni cesa, mi dolor profundo Por lo mucho que te quiero Tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego También mi recuerdo grato ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y al Nazareno Carmen, tú y al Nazareno Tú y al Nazareno Estos son recuerdos Del carnaval barranquillero En mi tiosquito ¡Suscríbete! ¡Así que te llevo dentro! ¡Así que te llevo dentro! ¡A la iglesia que te llevo dentro! ¡Así que te llevo dentro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajá! Aquí llegó la gran banda galeña ¡Ajá! Y este es un ritmo sabroso ¡Ajá! Me levanto por la madrugada y no hay nada en la nevera Me levanto por la madrugada y no hay nada en la nevera No hay jugo, no hay pan, no hay leche tan siquiera Pero la busco picoteando por ahí Y me defiendo picoteando por ahí Y me la busco picoteando por ahí Y me defiendo picoteando por ahí Y esta gente come en el jamón y a mí me tiran el hueso Pero esta gente come en el jamón y a mí me tiran el hueso Como si yo fuera un ratón Me dejan un tanto de queso Y me la busco picoteando por ahí Y me defiendo picoteando por ahí Y me la busco picoteando por ahí Y me defiendo picoteando por ahí Yo no vivo según el reloj Vivo libre a mi manera Yo no soy esclavo del reloj Vivo libre aunque les duela Así busco el arroz Y así busco mis habichuelas Y me la busco picoteando por ahí Y me defiendo picoteando por ahí Y me la busco picoteando por ahí Y me defiendo picoteando por ahí Bueno, bueno, nos vamos a picotear A Barranquilla, Santa Marta, Cartagena Medellín, 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 Cali y a Bogotá Yo me la busco picoteando por ahí Yo me defiendo picoteando por ahí Inventando picoteando por ahí Y me la busco picoteando por ahí Haciendo cruco picoteando por ahí Hice más una vez Un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que eso era para mí Que yo era para ti Lodo para las buenas Lodo para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Más hasta que el amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy Y no me da dolor que sepas que otro amor Es dueño del cariño que una vez pedí Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Víctor Gutiérrez Y Capitán Ramírez Hice más una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Que eso era para mí Que yo era para ti Lodo para las buenas Lodo para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Más hasta que el amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez pedí Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Un odio ¿Qué estás haciendo? Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí La joven por quien yo sufrí Nació sin alma, sin corazón Nació sin alma, sin corazón Y sigue lo mismo La verdad es que yo aprendí, que yo aprendí, que yo aprendí La verdad es que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo Voy a describir Voy a describirle a mi canto Si no tiene corazón Tan bonita para qué Si no tiene alma, tan bonita para qué Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Ay, tan linda Pero para qué Chao 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 Un ser que nació sin alma Le importa poco que uno se muera de amor y pena Un ser que nació sin alma Le importa poco que uno se muera de amor y pena Yo quisiera dejar de pensarla Pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera dejar de pensarla Pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera ser un pintor Pa' pintarla sobre mi pecho Yo quisiera ser un pintor Pa' pintarla sobre mi pecho Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Ay, tan bonita para qué, si no tiene alma tan bonita para qué Si no tiene corazón, tan bonita para qué Si no tiene alma tan bonita para qué, si no tiene corazón Si no tienes corazón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bujita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mi mano Le aseguro que no asustaría más nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí señor Hola guacharaca Hola guacharaca La castigaría Yo le daría Hola guacharaca Un garronera La castigaría A medianoche Hola guacharaca Pa' que repete La castigaría Guacharaca Hola guacharaca Hola guacharaca La castigaría Yo le daría Hola guacharaca A medianoche La castigaría Ay sí señor Hola guacharaca Hola guacharaca La castigaría Ay sí señor Hola guacharaca Hola guacharaca Hola guachara Uy uy uy. 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 En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Te aseguro que no asustaría a más nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí señor Con la guacharaca Yo le daría, jugar ver La castigaría, a medianoche Pa' que repete, la castigaría Un guacharaca Hola guacharaca Hola guacharaca La castigaría Yo le daría, jugar ver La castigaría, a medianoche Pa' que repete, la castigaría Sí señor Hola guacharaca ¡Haz, van, mayor gry, holly! ¡Haz, van, mayorQuery! ¡Haz, van, mayorwiście! ¡Haz, van, mayorhops! ¡No, mayorheres! Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copa te siente rebotar Y al llegar la medianoche, cuando rechallando se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Navidad, que linda eres Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copa te siente rebotar Y al llegar la medianoche, cuando rechallando se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Ayúdame con amor Soy una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste, y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Claro camino y yo recorrí, intento encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí, cuando yo la vi partir Ayúdame con amor Soy una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste, y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Claro camino y yo recorrí, intento encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí, cuando yo la vi partir Música Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor ¿Por qué me miras así mientras me visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te moques los labios y me insinudes tus brazos Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus senos de hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? Música 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 Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Música Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus senos de hombre Qué bellos son tus senos de hombre Qué sientes cada vez que me voy Música 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 Solo un cigarro ¿Dónde te detiene en tu caminar? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar? Música Sandra Villana Música Dime qué has hecho con mi cariño Que como un niño Que como un niño busca mamá Abro la puerta No estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Siete noches Me quita el sueño Siete días Oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Música 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 Esto es para ti mamita Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Música Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala a doce esta coqueta Colegiala, me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, 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 no seas tan coqueta Colegiala, me dime que sí ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia! ¡Hasta las seis de la mañana! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala bendime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala bendime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan copeta, colegiala, me tiende que sí Colegiala, 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 me tiende que sí Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte, por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento, quizá no supe amarte, no fui un buen amarte A veces me pregunto, quién tuvo la culpa pa' no vernos más Quizá tú hayas sido, o sea yo culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto, quién tuvo la culpa pa' no vernos más Quizá tú hayas sido, o sea yo culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte, por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento, quizá no supe amarte, no fui un buen amarte A veces me pregunto, quién tuvo la culpa pa' no vernos más Quizá tú hayas sido, o sea yo culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto, quién tuvo la culpa pa' no vernos más Quizá tú hayas ido, o sea yo el culpable vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar 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 Tienes que regresar